Se inauguró el 13º Foro Agropecuario Tunguragua 2021. La licenciada Saida Jai, prefecta subrogante provincial, participó de este evento que es un espacio creado para fomentar la inversión de proyectos de innovación productiva y fortalecer la política agropecuaria en todos los cantones y parroquias de la provincia. Promotores de salud de la provincia participaron de las conferencias Diálogo de Saberes, Salud Materna y Neonatal desde la Cosmovisión Andina. En la inauguración de estas jornadas participaron la licenciada Saida Jai, prefecta subrogante, la doctora Andrea González, coordinadora zonal 3 de salud y la doctora Verónica Inuca, directora nacional de salud intercultural. Estas experiencias compartidas por parteras aportan a la salud materna y neonatal con un enfoque intercultural. 80 productores de mora y fresa de la parroquia Santa Rosa fueron capacitados de forma teórica y práctica a fin de obtener una mejor producción en las zonas altas y bajas, como parte de los planes de manejo de páramos. La licenciada Saida Jai, prefecta subrogante de Tunguragua, resaltó la importancia de ser competitivos, mejorar la calidad de los productos, contar con un precio justo y brindar atención eficiente a los clientes. Turismo en Tunguragua, un ejemplo para el país. En los premios Iñay, desarrollados por el Congreso Internacional de Turismo en la ciudad de Manta, Tunguragua obtuvo cinco premios dentro de las siguientes categorías. Mejor innovación y desarrollo turístico con el Honorable Gobierno Provincial de Tunguragua. Mejor transporte turístico con el Tren del Cantón Ceballos. Mejor gastronomía sostenible y saludable con Ecofinca María Soledad del Cantón Píllaro. Mejor emprendimiento gastronómico con la Cafetería La Casa del Volcán del Cantón Baños de Agua Santa. Mejor reactivación turística con el GAN Municipal de Baños de Agua Santa. Estos premios son un reconocimiento al esfuerzo entre instituciones públicas y privadas de Tunguragua para la reactivación del turismo en la provincia tras la crisis por el COVID-19. Tunguragua para el Ecuador y el mundo.